Chicos, 13-14, haznos 3, para la costilla, para la salida. Vamos allá, tenemos ya en marcha, la segunda operación. Todos quieren pasar, todos quieren llegar hasta el final del año. Vamos a ver quién serán. ¡Vamos! Vamos a saltar, fuente de momento en la primera posición, dos años 6, Jorge Pérez. Aquí se llama que también está el grupo de Avicamola. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos!